MONCE ESTÁ AQUÍ HOY DEMANDANDO A SU PAPÁ FRANCISCO PORQUE ELLA QUIERE DE UNA VEZ POR TODAS REVELAR UN SECRETO QUE LLEVA 12 AÑOS ESCONDIENDO Y ADEMÁS VIENE A EXIGIR LA CUSTODIA TOTAL DE SU HIJA, QUE ES PARTE DEL SECRETO, Y LLEVÁRSELA A VIVIR A MÉXICO JUNTO CON SU PAREJA. QUE VIVE ALLÁ. AQUÍ ESTÁ ESTEFANÍA QUE ES LA HERMANA GEMELA DE MONCE Y NOS VA A DAR SU TESTIMONIO. ELLA HIZO LO MISMO TAMBIÉN, SE EMBARAZÓ. PUES, AHÍ ESTAMOS VIENDO UN FALLO, SEÑOR, AHÍ ESTAMOS VIENDO UN FALLO, ALGO, ALGO FALTA DE COMUNICACIÓN. QUE LE CUENTE LO QUE LE HIZO. A VER, DIME, ESTEFANÍA. PUES, MIRE, DOCTORA, YO ESTOY AQUÍ PARA APOYAR A MI HERMANA PORQUE ESTOY EN TODAS LA CUERTA CONTUYA. POR FAVOR, FRANCISCO. POR FAVOR, FRANCISCO. ESTOY ESTO TAL ACUERDO CON ELLA DE QUE PIDA LA CUSTODIA TOTAL DE SU HIJA, DE ADRIANA GIMENA, PORQUE ESTÁ EN SU DERECHO Y PORQUE ESA NIÑA NO PUEDE SEGUIR CONVIVIENDO CON ESTE SEÑOR QUE ES AGGRESIVO Y ES AUTORITARIO. ¿QUÉ TE PASÓ A TI? PUES, MIRE, YO HACE 5 AÑOS ME CASÉ Y PUES, COMO CUALQUIER PAREJA INTENTAMOS TENER HIJOS INMEDIATAMENTE Y PUES DESPUÉS DE MUCHOS INTENTOS NO LO LOGRAMOS HASTA QUE FINALMENTE ME DECIDí IR AL DOCTOR A HACER UNOS ANÁLISIS Y FUE AHÍ CUANDO ME DIJERON QUE YO ESTABA ESTÉRIL DE POR VIDA GRACIAS A QUE ESTE SEÑOR ME PUSO... YO NO FUI EL DOCTOR, YO NO FUI EL DOCTOR Y YO NO TENGO LA CULPA. EL ME MANDÓ A ABORTAR, DOCTOR, A LOS 15 AÑOS. O SEA, ¿SABES LO QUE ES ES ESO? ME DESGRACIÓ LA VIDA. PARA SIEMPRE Y NO QUIERO QUE SE LO HAGA MI HERMANA. YO NO QUIERO QUE LE PASE LO MISMO A MI HIJA CON ESTE SEÑOR. PERO NO TE PREOCUPAS QUE LA RELACIÓN DE TU HERMANA CON SU PAREJA NO ES UNA RELACIÓN BUENA, QUE HA HABIDO GOLTES, QUE HA HABIDO... NO, 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 NO. QUE NO. DE TODOS ESOS PROBLEMAS QUE MI HERMANA TIENE CON SU PAREJA, SIEMPRE ESTÁ AHÍ METIÉNDOSE, LE METE IDEAS A MI HERMANA EN LA CABEZA. ¿ESA NIÑA VINO? SÍ, SÍ VINO, DOCTORA. ¿USTÉ ME DA PERMISO A QUE ELLA PASE, ESA NIÑA? NO. ¿POR QUÉ NO QUIERE QUE ELLA PASE? NO QUIERE QUE ELLA PASE. ES MI HIJA Y NO SE TIENE PORQUE EN TEAR. PUES TAMBIÉN ES MI HIJA Y PUEDE PASAR. NO, NO. PORQUE TIENES MIEDO, PORQUE TIENES MIEDO. DOCTORA, ES UNA NIÑA, ES MUY SENSIBLE, ES FRÁGIL, YO LA QUIERO MUCHO. PERO YO LA QUISIERA CONOCER. ES MI HIJA. ANTE TODOS. ¿QUÉ TIENES MIEDO? ¿DE QUÉ TIENES MIEDO? NO TENGO NINGÚN MIEDO, PERO... ESO ES LO QUE PAÍS. DOCTORA, YO DEJA MIEDO DE QUE CUANDO LA NIÑA SEA MÁS GRANDE ME ODIE. NO ESTÁ PREPARADA PARA SABER, NI PARA QUE LE QUITEN A SU PADRE EN ESTE MOMENTO. ¿QUÉ EJEMPLO? PERO QUIEN DICE QUE SE LE... MIRE, YO QUISIERA CONOCERLA, POR FAVOR. NO. POR FAVOR, DOCTORA. BUENO, POR YO... A VER, A VER. NO, 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 NO. YO LA RESPETO MUCHO, DOCTORA. YO LA RESPETO MUCHO. Y YO A USTED IGUAL. YO LA RESPETO MUCHO. Y YO A USTED IGUAL. PERO... NO SE META AHÍ. YO A USTED LO RESPETO IGUAL. POR FAVOR. BUENO, NO PUEDE ENTRAR, POR FAVOR. PERO YO QUIERO QUE PASA. ¿QUÉ LE VA A DECIR? NO, YO QUIERO CONOCERLA. QUIERO VER CÓMO SU RELACIÓN CON ELLAS. YO NO VOY A HACERLE NADA QUE LE PERMITIQUE A SU CHICA. ELLA NOS ADORA. NO SÉ PORQUE NO QUIERES QUE PASE. ELLA NOS QUIERE MUCHÍSIMO. MIRE, VAMOS A HACER... VAMOS A HACER UNA COSA, DOCTORA. DIGA. POR FAVOR. QUE PASE LA NIÑA. PERO ME VAN A PROMETER ESTAS DOS MUJERES QUE NO VAN A HABLAR NADA. NI UNA PALABRA. UDEDES VAN A PROMETER. UDED HABLE CON ELLA. NADA MÁS. YO QUIERO QUE ELLA SE ENTERE DE LA VERDAD. NO SE VA A ENTERAR DE NADA. OK, MIRA. ROBERTO, VAMOS A PASAR A LA NIÑA CON LA DOCTORA MADELÍN HERNÁNDEZ PARA QUE VENGA ACOMPAÑADA DE UNA PSICÓLOGA. DON FRANCISCO, POR FAVOR, VUELVA A SU PODIO TRANQUILO. Y MANTENGAMOS TODA LA CALMA Y UN AMBIENTE PLACENTERO PARA CONOCER A ESTA LINDA NIÑA. JIMENA. HOLA JIMENA. HOLA JIMENA. HOLA. ¿CÓMO ESTAS? PRECUPADA. ¿POR QUÉ? A VER, CUÉTAME POR QUÉ ESTÁS PREOCUPADA. AH, PORQUE HAY PROBLEMAS. CUÉTAME CUÁL ES EL PROBLEMA QUE EXISTE. AH, MI PAPÁ ESTÁ PELEADA CON MI HERMANA. ¿Y POR QUÉ PELEAN? PORQUE NO LE GUSTA A SU NOVIO. PORQUE NO LE GUSTA EL NOVIO. ¿Y TÚ LO CONOCES AL NOVIO? SÍ. ¿CÓMO TE CAE A TI? MAL. ¿TE CAE MAL? ¿POR QUÉ TE CAE MAL? ES GROSERO. ES UN GROSERO. ES GROSERO CONTIGO. NO, CON MI HERMANA. AH, CON TU HERMANA. GIMENA, PERO EL YA ES BUENA PERSONA. ¿ALGÚNA VEZ HAS VISTO A ESTE NOVIO QUIZÁS SER UN POCO VIOLENTO CON TU HERMANA? NO. ¿NUNCA HAS SIDO VIOLENTO? ¿NUNCA HA HIDO UN ACTO DE VIOLENCIA FRENTE A TI? NO. ¿Y QUÉ SIENTES POR TU PADRE? LO QUIERO MUCHO. ¿POR QUÉ? PORQUE SIEMPRE ESTÁ CONMIGO. ¿ES BUENO CONTIGO? SÍ. ¿Y NO ES MUY ESTRICTO? NO. ¿PORQUE DICEN TUS HERMANAS QUE ES UN POCO AUTORITARIO? A VECES. PERO A TI NO TE MOLESTA? NO. YA VES, DOCTORA. ¿Y A TUS HERMANAS COMO LAS QUIERES? MUCHO. MUCHO. ¿A QUIEN QUIERES MÁS? ¿A MONSE O A ESTEFANÍA? A LAS DOS. PERO NO PREFIERES A UNA? UN POQUITO MÁS A MONSE. ¿POR QUÉ? PORQUE SIEMPRE ESTOY CON ELLA. QUÉ BIEN. QUÉ BIEN. ¿HAY ALGO MÁS QUE ME QUIERAS DECIR? NO. ¿NADA MÁS? OK. PERFECTO. BUENO, ENTONCES, DOCTORA, USTED HA ESTADO PENDIENTE DEL CASO. ESO ES CORRECTO. QUÉ LE PARECE A USTED SI HABLAMOS ASÍ DE UNA MANERA INOCUA, NO ESPECÍFICA, SOBRE EXPRESAR COSAS QUE CIERTAS PERSONAS QUIEREN EXPRESAR, PERO OTRAS NO QUIEREN. SERÍA CONVENIENTE O NO? SÍ ES CONVENIENTE. SIEMPRE ES IMPORTANTE. LA VERDAD. EXACTAMENTE. ANTE TODO. EXPRESAR ANTE TODO, PORQUE CON LA VERDAD PODEMOS MOVERNOS HACIA ADELANTE. CLARO. CUANDO NO SE EXPRESAN LAS COSAS, ENTONCES AHÍ ESTÁS MÁS INTRIGA. SE ENREDA MÁS Y QUE SE CREA MÁS INTRIGA. EXACTO. RESENTIMIENTO, DOLOR, INNECESARIO. DON FRANCISCO, POR FAVOR, MANTÉNGANSE SU PODIO. ¿QUÉ VA A PASAR, DOCTORA? VAMOS A CONVERSAR SIMPLEMENTE. Y USTED CON NOSOTROS AQUÍ, COMO SIEMPRE HA SIDO UN PILAR, USTED HA SIDO SIEMPRE UN PILAR. Y SE VA A MANTENER SIENDOLO. UN PILAR DE AMOR, DE CARIÑO, DE FUERZA. ¿SABES QUE TE QUIERO MUCHO? SÍ, YO TAMBIÉN. ESTE ES TU MOMENTO, MONSE. ADRIANITA, TE QUIERO DECIR. NO. NO HEMOS AUTORIZADO ESO. USTED NO LO AUTORIZÓ, PERO LO AUTORIZO YO. PUES QUE YO NO SOY TU HERMANA, SOY TU MAMÁ. NO, TÚ ERES MI HERMANA. VEN, VEN. NO, 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 NO JALE. NO SEA FUERZA. NO HAGA FUERZA. NO HAGA FUERZA. ESTO ES UN LINDO MOMENTO. ESTO ES UN MOMENTO LINDO. Y USTED DEBE DE UNIRSE A ESTE ABRAZO DE AMOR. SÍ, DON FRANCISCO. NO ESTOY DE ACUERDO. DON FRANCISCO. ACASO QUIERES? 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 FRANCISCO. NO LO HAGAS. PERO COMO TÚ VAS A HACER ESO. NO, NO HAGAS ESTO. NO, NO HAGAS ESTO. NO, NO. NO, NO. ASÍ NO ENTIENDE NADIE. ASÍ NO ENTIENDE NADIE. ESTÁ BIEN. NO. CONTRA. YO QUIERO QUE ELLA SE VAYA A VIVIR CONMIGO, DOCTORA. YO VIVO CON MI MAMI. ¿QUÉ SIENTES CON LO QUE ACABAS DE ENTERAR? ELLA ES MI HERMANA. ES TU MADRE. ES MI HERMANA. SOY TU MAMÁ, GİMENA. ES MI HERMANA. ES UNA HISTORIA LARGA QUE TE VA A CONTAR EN PRIVADA EN OTRO MOMENTO. GIMENA. ESCUCHAME, NIÑA LINDO. Jimena, yo soy tu padre. Escúchame, escúchame. Ella es una historia larga. Cosas que le pueden pasar a los chicos. Y por eso tenemos que escuchar a los padres siempre. Pues son cosas que nos pueden pasar. Ella te la va a contar la historia, pero te juro, ella es tu madre. Ella es mi hermana. ¿Por qué? Gracias, doctora. Decisión del caso. Te niego la demanda. No te doy la custodia de la niña. Doctora, yo me la quiero llevar a vivir a México. Su papá, ella quiere vivir con su papá y yo considero que la relación que tú tienes no es una estable y no es beneficiosa para el bienestar de esta criatura. Pero él ya cambió desde hace mucho tiempo. Si tú eres su madre, entonces tú escogerás correctamente para estar cerca de ella. Pero en este momento esta niña necesita vivir con quien ella considera es su papá. Así que la decisión es tuya de dónde vas a vivir tú. Te he dicho, caso cerrado. Sea Cortés, ande con cuidado. Edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. 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 Gracias.